Ya saben que comida nueva que sale de un influencer, comida que tenemos que probar para saber si vale la pena. Obviamente que esto también es porque quiero vistas, ¿no? Quiero visitas, chingada madre. En esta ocasión, quien sacó su propia comida fue nada más y nada menos que Robert Grill. ¡Que chique! Este famosísimo TikToker que justamente, miren, se ha hecho muy viral por todos lados, le ha ido muy bien, está haciendo las cosas de maravilla. Y pues ahora, al igual que muchos más, han sacado su propio restaurante. El restaurante de Robert Grill se llama Que Chicken. Yo creo que hace alusión justamente al Que Chicken, pero se llama Que Chicken. Lo encuentras solamente en servicios de delivery, como sucede en muchos restaurantes de famosos, como por ejemplo las hamburguesas de Mr. Beast o Fast Food de Luisito Comunica. Así que muchachos, vamos a hacer el pedido de las hamburguesas. Justamente lo encuentran ustedes por Uber Eats. Y ahora que saben esto, no me queda nada más decirles que... ¡Hola muchachos! ¡Esten bienvenidos a este su bonito canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo que hice, si ustedes quieren hacer lo mismo que yo, es que, pues me fui a Plaza Oriente. Este que está aquí muy cerquitas. Y de ahí pedí que llegara ahí la comida y de ahí me la traje para acá. Así que, pues bueno muchachos, empecemos con lo bueno. Miren, ustedes pueden ver justamente el empaque de esto. Miren, una bonita bolsa de papel, muy bonito. Tiene de este lado su sticker que dice Que Chicken. Y por acá de este lado tiene un, pues eslogan, yo creo que es el eslogan que dice Todo el sabor del pollito hecho chicken. Así que, vamos a ver, miren, quitámosle la estampita de Que Chicken. Que hasta el momento déjenme decirles que, miren, se llama Que Chicken. Yo creo que, justamente como les dije, que es por el Que Chillen, ¿no? Pero, pues ahorita, hasta ahorita lo único que ha chillado es mi cartera. A ver, abramos estos paquetitos muchachos y le quitamos los sellitos de seguridad. Miren, pedimos diferentes hamburguesas. Pedimos una de la que es pollo picante. Pedimos una de pollo normal. Pedimos también un sándwich que me llamó mucho la atención. Porque según esto es como si fuera Pulled Pork, pero se llama Pulled Chicken. Entonces, pues suena bastante interesante. Pulled Chicken, pues también puede ser que salga decepcionado, la verdad. Porque, pues, Pulled Chicken podría ser nada más este pollo deshebrado, ¿no? Pero veremos, veremos qué tal nos va. Y aparte de eso, yo no sabía, pero miren, terminé pidiendo. Yo no sabía que te ponían estos. Estos son los menjurgitos. Estos de aquí son menjurgitos según esto. Estos menjurgitos según son como salsas. O bueno, no según, son como salsas. Y, pues, estos menjurgitos se supone que son los que le dan mucho sabor. Aunque, qué raro. Yo pedí, la verdad es que yo había pedido menjurgitos. Ven, te invito a tu bolsa. Ya le invitamos a Willy su bolsa. Aquí ustedes pueden ver el momento que Willy disfruta su bolsa. Willy, ¿estás feliz con tu bolsa? Sí, ahí se ve. Roby Grill, muchas gracias por ese regalo para Willy. Willy, miren, según yo había pedido un menjurgito de tocino. Yo creo que es este. Y nada más viene uno. Todos los demás, quién sabe de qué sean, eh. A ver, seguramente viene. Willy, ¿me prestas la bolsa? Ah, no, espérense. Acá tengo esto. Eh, dice que una porción de honey chiltepin. Ajá. Ay, me pusieron dos de honey chiltepin, tres de honey chiltepin y una de mermelada de tocino y balsámico. No entiendo por qué me mandaron tantísimos menjurgitos, pero bueno, esperemos que estén ricos y no. No sé qué voy a hacer con todo esto. Miren, aquí ustedes pueden ver la cajita justamente. Vean, de este lado, bonita presentación. Sinceramente, bonita presentación. Hasta ahorita, lo que sí les tengo que hacer muy sincero, no sé si venga envuelto en aluminio estas hamburguesas. Pero sinceramente, de inicio, algo que notamos fue que las hamburguesas venían frías, eh. Cuando me las entregó el repartidor, la verdad es que las hamburguesas se sentían frías. Y quise calar ahí en ese preciso momento cómo se sentían. Porque pues así es como le van a llegar a ustedes, ¿no? Miren, por dentro también tienen una linda presentación. Acá dice, mire, bonito. Disfrútalo calientito. Creo que va a ser un poco difícil porque miren su presentación. O sea, es lindo que te lo manden pues así envuelto, ¿no? Para que te lo comas rico. Pero sinceramente, esto no es bueno para el delivery. Porque esto hace que ya te llegue frío. O sea, yo toco aquí mi hamburguesa y está fría. Fría totalmente. Yo sé que obviamente pasó el tiempo que me hice de Plaza Oriente para acá. Pero fueron 20 minutos. Y pues se enfrió muchísimo. Yo venía en el coche cerrado. Entonces, no creo que tendría que haber disminuido tanto la temperatura de estas hamburguesas. Si ustedes recuerdan justamente cuando pedimos las de MrBeast. Las de MrBeast también las pedimos directamente desde la Ciudad de México. Y las trajimos para acá. Y allá fue más gasto porque fue el Uber y demás. Fue más tiempo incluso porque fue durante el día que las pedí. Y las de MrBeast sí venían completamente cerradas. O sea, venían con este mismo aluminio pero completamente cerradas. Y sinceramente las hamburguesas se sentían pues todavía tibias. Se sentían... Pues yo sí me lo hubiera comido así. Pero sinceramente las calenté otra vez. Entonces, no entiendo la necesidad de ponerlo así. ¿Se ve muy bonito? Sí. Si yo les digo así de, ay, ¿a poco no se va antojable? Sí. Pero para delivery no me gusta. Me gustaría que me lo entregaran así en un restaurante o en un lugar físico. Así que bueno, muchachos. Pues miren, yo creo que vamos a calentar todo esto en el microondas. Y ahorita regresamos porque alguien ya viene a atacar. Alguien ya viene. Willy, hasta para allá son mías. My precious. ¡Precioso! Listo, muchachos. Ya tenemos las tres hamburguesas por acá. Miren, vamos a probar. Yo creo que primera, obviamente, tiene que ser la de pollito. La primera en probar es esta de acá. Esta de acá que es la clásica de pollito. Esta que dice que tiene jugosa pechuga crujiente apanada con especias de la casa. Dos rebanadas de queso americano y pepinillos en un delicioso pan de papa con menjurjito que chicken aparte. Yo no sabía, pero el menjurjito justamente es el de chiltepín. Este es el que te incluyen. Huele bastante rico, aunque me recuerda un poquito el aroma como a la supa maruchan de carne de res. Pero bueno, vamos a probarla, muchachos. Miren, primero sin menjurjito vamos a probarla simplemente. El pollo está crujiente y muy bien sazonado. Muy buen punto ahí. La pieza de pollo que te trae, miren, está sinceramente bastante gruesa, cosa que se agradece. Decidí pedir justamente esta porque me gusta que traiga el quesito, los pepinillos, porque también venden otra que no trae queso solamente. Pero bien, está muy bien sazonado el pollo. Está bastante rico y está muy crujiente. Bastante rico, eh. Bastante rico. Sinceramente, yo esperaba menos. Yo esperaba mucho menos. Yo esperaba que estuvieran parecidas a las de Mr. Beast. Y no, si ustedes me preguntan, a mí me gustó más esta que la de Mr. Beast. Miren, ahora procedamos a echarle su menjurjito. Vamos a hacer así, miren. ¡Que chille! A ver, vamos a probarlo con mi encrujito. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! Que sí trae chiltepín. ¡Ay, güey! Si ustedes no han probado el chiltepín, es un chile chiquito y muy picoso, pero muy, muy, muy picoso. ¡Ay, hijo de su madre! Pero sabe muy rico, o sea, acompaña muy bien a todo el sándwich de pollo. Le da muy buen sabor, aunque eso sí, a mí se me hace algo picocito. También puede ser que le eché un montón, o sea, sinceramente yo sí dije que chille y ahorita ya estoy chillando. Pero bien, eh. Muy buen sabor, muy buen sabor ese menjurjito. ¡Ay, juez madre! La hamburguesita de pollo ya estaba buena. Sinceramente ya estaba bastante rica. Con el menjurjito este de chile chiltepín. No les voy a mentir, sí tiene un saborcito a sopa maruchan. No sé por qué me sabe a sopa maruchan esto. Tiene un saborcito ahí parecido con la sopa maruchan, no recuerdo bien cómo a cuál. Pero le da muy buen sabor. Y aparte de eso le da ese picocito agradable. Muy bien, muy bien, muy bien. Vas muy bien, Robegril. A ver, Tavo, prueba tú ahora el sándwich justamente que es el normal este de acá. Este es el normal, sándwich de pollo normal, todavía no trae nada. La pechuga está suavecita, pero le falta un toque de sabor. Yo creo que más bien que eres picante, ¿no? Mira, échale esta de acá. Este es el menjurjito. ¡Qué chile! ¡Qué chile! Está muy simplona. ¿A tu edad? Pues échale sí, así, como que para tus mordidas, así. Échale tú, échale tú con ganas. Sí está chillona, ¿eh? Me da mejor sabor. Pero que es como miel con árbol. No, es chiltepín. Ah, chiltepín. Pero con miel, ¿no? Está como... Está dulcecito, está dulcecito, está rico. Como si fuera miel. Como si fuera salsa macha, se llama, ¿no? Ándale, ándale. Sí, pero de chiltepín y más dulce. Yo siento que tiene miel, pero le da buen sabor. Pero no te da sabe como a un tipo maruchan. O sea, huelela y no te huele como a la maruchan. Sí. Sí, pero eso es por... Como a la maruchan de habanero, ¿no? Algo así. No es porque tiene norzuiza. Esa cosa tiene norzuiza. Esa es igual la norzuiza. Tiene norzuiza. Entonces, ahí está. Eso es lo que yo detectaba de sabor, muchachos. Eso es norzuiza. Pero la neta, le queda muy bien. Sí, porque igual también en la primera mordida de aquí, sentí como un sabor de ajo, pero creo que es como un sabor de eso de norzuiza. Ah, sazonador, pues. Ajá, el sazonador. Ajá, sí, sazonador. Es que es el más comercial de norzuiza. El sazonador. Sí, pero tiene buen sabor. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das a este sándwich de pollo? Así sin el, ¿qué? Sin el menjurjito. Bueno, sin la salsa macha esta. Le doy un 8, como que siento que le falta algo más. O sea, este nada más es como puro pan con el pollo. Y ya con el menjurjito sube un 9, ¿no? Sube un 9, sube un 9. Yo le doy exactamente las mismas calificaciones a este, que es el primero, que es el de pollo normal, muchachos. Ahora vamos con esta de acá, muchachos. Esta de acá justamente es la que es hot chicken. O sea, este ya es pollo picoso. Este se supone que según es pollo, pues estilo Nashville, Nashville hot chicken. Y además trae jugosa pechuga crujiente apanada con especies, chiles picantes, dos rebanadas de queso americano, pepinillos, en delicioso pan de papa. Y también trae su menjurjito que chicken aparte. Entonces, todo muy bien. Todo muy bien. A ver, probemos esta de acá. Primero igual, sin ningún menjurjito. La hamburguesa tiene un muy buen sabor. Tiene un crujiente muy similar al anterior, que es muy bueno. La pechuga está bastante grande, aunque sinceramente esta se siente un poquito más seca que la anterior. Solo que con la diferencia de que esta, honestamente, no la encontré como mucha diferencia en sabor. O sea, si ustedes me preguntan así de, oye, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo no se los podría decir específicamente. Es la primera vez que me pasa que me sepan bastante iguales. Porque sinceramente, en Popeyes o Popeyes, como ustedes le gusten decir, ahí sí encontré una diferencia muy notable. O sea, ahí en Popeyes sí me gusta muchísimo más el sándwich de pollo picante. Este de acá, pues no, 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 no encuentro tanta diferencia. Aunque sin duda alguna también está bastante bueno. Para este sándwich, no le vamos a echar la de chile tepín. Ahora vamos a echarle este de acá. Es el menjurjito de tocino. Vamos a echarle, miren, su menjurjito ahí. ¡Órale! ¡Que chille! Espero que este no esté picoso, porque si no, el que va a chillar soy yo. ¡Nami! Está muy rico. Es una mermelada de tocino bastante sabrosa. Aunque en la descripción dice que también es picante. Esta sinceramente no pica nada. Si ustedes quieren picante, sí pidan la que chille. Esta de acá, la de tocino. La verdad da buen sabor. Es una mermelada de tocino que últimamente se volvió muy famosa por todos lados. Muy buen sabor, muy rica, dulcecita, agradable. También combina bien con el pollo. Pero, si ustedes me preguntan, a pesar de que queda enchilado, yo voy por la de chiltepin. A ver, muchachos, ahora que Tavo pruebe justamente la picosa. Este es el sándwich que según Hot Chicken Nashville. Ok, vamos a ver si es cierto. Esta sí tiene un toque más, no picoso, pero sí tiene. Luego, luego que le di la mermelada, sí me dio el sabor así como al cayón. Así te dice, a ti te dio un sabor diferente, a mí me supo igual que el otro. No, no, y aparte con la mostaza, no se traiga aquí mostaza o no sé qué sea. Sí me supo, o sea, sí me supo luego el sabor así como. No sé qué, no sé si es picante de chile cayón o algo así, pero sentí más seca la carne de esta que de aquella. Aquella, la primera la sentí, la sentí más jugosa. Más jugosa y esta la sentí más seca. Ok. Mira, ahora échale esta de acá. Este es el menjurje de que es mermelada de tocino. Igual con mi. Sí, esta es mermelada. Este, este menjurje, yo creo que le va a gustar mucho al tabo porque le gusta al tabo mucho la catsup y la barbecue. Entonces este yo creo que le va a agradar bastante. Y ahorita el tabo sabe bien gacho. Lo hace más dulce, pero, o sea, sabe rico al tocino ahí, pero yo creo que me gusta más picante. Es que es como si le echara a barbecue. O sea, sí sabe a barbecue con tocino, pero sí, es que la de allá está bastante rica. La de chiltepín está muy buena. O sea, sí le da sabor a la primera, sí le da más sabor. Porque la primera, la carne está jugosa, pero se siente simple. Pero ya cuando echas la salsa macha de chiltepín, le da mejor sabor. Y qué bueno que sabe buena porque, mira, tenemos dos, cuatro, cinco. Va a ser un pollito. Y esta está muy seca, pero tiene sabor. Ahora toca probar, muchachos, justamente el último. Este de acá es el de Pulled Chicken. Esta de Pulled Chicken, muchachos, dice que es pollo deshebrado en mencurjito barbecue. Queso americano y cebolla caramelizada en un delicioso pan de papa tostado. Miren, últimamente se ha vuelto muy famoso el estar haciendo así como que hamburguesas y sándwiches de pollo. Que no olvidemos, miren, yo sé que muchos van a comentar esto porque al inicio del video dije que estos eran hamburguesas de pollo. Yo sé que no son hamburguesas de pollo. En México son muy conocidas como hamburguesas de pollo, pero sinceramente su término correcto es sándwich de pollo. La hamburguesa, para ser llamada hamburguesa, necesita llevar carne de res. Entonces, como no tienen carne de res, traen pollo, serían un sándwich de pollo en pan de papa. Este, pues como lo conocemos en México, pues sinceramente es más sándwich porque este sí lleva como el pan de sándwich justamente, aunque diga que lleva pan de papa. O bueno, que tal y si es pan de papa, pero con forma como si fuera de sándwichito. A ver. Sinceramente da un sabor totalmente diferente uno del otro. Mira, tú prueba, Lota, bueno, que yo si quieres platico esto. Tiene tocino, ¿verdad? No. Este de acá sinceramente sabe, pues sabe totalmente diferente. O sea, si ustedes me preguntan cuál sabe total, este sabe totalmente diferente. Sí trae la barbecue, trae el pollo deshebrado. Sabe justamente como pulled pork. ¿Sabes de qué sabe? Con pollo. Está muy rico. Sinceramente este está muy rico. Dulce. Está dulce. Está dulce. Yo ahorita le quiero echar la salsita de chiltepín para ver si mejora su sabor o si la verdad es que así solito está bueno. Pero hasta ahorita, o sea, no sé, o sea, este siento que va un poquito ganando por así solo. Ese sí me recuerda el del Bokis, bien cañón. Bien cañón me recuerda el del Bokis. Sí, recuerda justamente al pulled pork. Muy bueno, ¿eh? Y me alegra que este tenga un sabor diferente, ¿eh? Porque yo, pues como se los dije al principio, yo de inicio ya estaba pensando que iba a ser nacido. Sí, puro pollo deshebrado. A ver. Echémosle su menjurjito. Es curioso, pero con este el menjurjito como que no. O sea, como que no me gustó tanto. Aquí sentí ahora sí como que trae mucho norzuiza justamente el menjurjito. Y combinado con este sí fue como raro. ¿Cambió? Raro, mira, cambió. Pruébalo tú con menjurjito. Cambia el sabor. Sinceramente me gustó más solito. ¿Con qué menjurjito? ¿Con el chiltepín? Ajá. A mí me gustó más sin menjurjito. Pues no, ¿será que como también está dulce esta cosa ya sea demasiado? Puede ser. Puede ser, pero a mí sinceramente me gustó más sin menjurjito. Es que ya ahora sí te llega el golpe de sabor como de norzuiza, ¿no? Sí, ya me llega más el golpe de norzuiza y ya te sabe más dulce. O sea, ya se pierde. O sea, sí te sabe un poquito el chiltepín, pero creo que ya se nota más el sabor del lazonador. Sí, la verdad es que este solo, o a lo mejor con una salsa que no tenga nada dulce, que sea solamente picante, porque sí, no. Sí, no, porque sí, o sea, esto es dulce y muchas veces dices, ay, como que le falta ese toquecito picante, al menos para los mexicanos. O sea, los mexicanos, pues que nos gusta comer con picante, pero yo creo que para una persona que no está, que no come picante y que está acostumbrada a comer dulce, está perfecto así. Sí. Así solito está buenísimo. Sí, pero no, chiltepín no, este sí no, no. De los tres, ¿cuál fue tu favorito? Yo voy por el primero, no sé cuál era. El pollo normal. Sí, el pollo normal porque estaba bien jugosa la pechuga. Ese y después este. Y al último, aquel, pero es que aquel si hubiera estado jugosa la pechuga, yo creo que se hubiera dado, sí, porque ese sí tiene bien poquito el sabor de chile cajun. Sinceramente yo concuerdo con Tavo, vamos primero el pollo normal, bueno, que ya ahorita ya no se los enseño porque ya está todo mordido. El pollo normal, ese es nuestro primer lugar. Segundo lugar, también se lo doy a este de pulled chicken y tercer lugar se queda el pollo picante, aunque curiosamente dentro de la aplicación de Uber, el más vendido es el de pollo picante, no entiendo por qué. Este de acá, el pollo sencillo con la salsita de chiltepín. Muy bueno. Yo sé, buenísimo, buenísimo, riquísimo. Sí, le da, le da, le da el sabor que le, que le falta, que le falta ese. Y a este le quita todo el sabor, el chiltepín. Curioso. Le quita todo el sabor y ya esta, pues es que estaba muy saca la pechuga. Pero pues bueno, miren, en sabor, esas son nuestras opiniones. Sinceramente en precios, como se los he ido poniendo aquí uno tras otro, a mí, a mí si me preguntan, a mí sinceramente me hace falta que, pues no sé, que trajeran papitas, que trajeran un complemento a las hamburguesas o los sándwiches. Ya saben que a mí, pues un sándwich o una hamburguesa sin papas, pues como que se me hace como que no. Sinceramente me hizo falta como unas papitas o algo para el precio que tienen estas hamburguesas. Pero pues bueno, bastante rico, bastante rico. Ya cada quien decidirá si es algo que compraría o es algo que no compraría. En sabor yo sí les diría, pruébenos, están ricos. Tienen un sabor diferente a los sándwiches que van a encontrar en el mercado actualmente. Al menos este. Yo creo que el que yo les conseguiría probar sería este. El pudding chicken. Ok. Sí, no, a mí se me hizo que tenga un saborcito diferente. O sea, yo siento que cada franquicia, cada restaurante tiene su sabor diferente. Estos de igual forma tienen su sabor diferente, que creo que vale la pena probar. Tienen buen sabor. Yo sinceramente pensé que iba a ser así como siempre el de Robert Grill, nada más puso su nombre. Y que se vendan las hamburguesas sin quesú. ¡Que chide! Pero no, me parece que están muy bien cuidadas, están muy sabrosas y... Sí, qué chido. Sí, y sí chide. Así que muchachos, pues miren, nosotros nos despedimos de este video. Espero les haya gustado mucho. Nosotros nos quedamos aquí comiéndonos lo que nos quedó de sándwichito. Espero les haya agradado mucho. Espero se hayan divertido como nosotros nos divertimos grabando este video. Muchas gracias a los miembros del canal que están saliendo sobre la cara de Tavo y sobre la mía. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal, por apoyarme. Gracias a todos los que se han resuscrito. Muchas, muchas gracias en verdad a todos ustedes. Y pues ahora no me queda nada más que decirles que no lo olviden. Yo soy Migue. Yo soy Tavo. Ustedes son los mejores y nos vemos en un próximo video. Bye, bye muchachos. ¡Suscríbete al canal!